Mi nombre es Mauricio Tartaglini, presidente de la comuna de Villa Luisa, sur de Santa Fe, departamento de Iriondo. Venimos a participar de la sexta asamblea de la RAMS. Ya hace nueve años que estamos en la comuna y siempre participando de esta importante red. Nos ha servido para intercambiar experiencias, gestiones. Sabemos la importancia que tiene el cambio climático y el cuidado del medio ambiente en la agenda social y política. Particularmente en Villa Luisa, trabajamos mucho todo lo que tenga que ver con el reciclado de residuos sólidos urbanos. Últimamente, como novedad, hemos instalado un servicio de bicicletas públicas en Villa Luisa, de manera gratuita para los habitantes y los abonados al programa. Y más que prestar un servicio, tiene que ver con el mensaje que esto da con respecto al cuidado del medio ambiente y también a los beneficios que trae a la salud. Y también el año pasado pudimos cumplir un objetivo y el desafío de implantar 2.000 árboles en un solo día, gracias a Federada Salud y a BOM. La verdad que fue una actividad muy linda que llevamos en conjunto con todas las instituciones del Pueblos Intermedia y los habitantes que nos acompañaron. Y ahora estamos con el desafío y el objetivo de llevar adelante y cuidar esos árboles con los beneficios que traen. Y así un montón de actividades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y ser más eficientes con los recursos. En Villa Luisa estamos muy comprometidos y queremos que siempre esté primero en la agenda política todo lo que tenga que ver con esto. Muchas gracias. Gracias.